Muchísimas gracias por el contacto, aquí estamos para hablarles de motociclismo. Y un poco lejos ya quedó el Gran Premio de Alemania, pero quedaron cosas muy importantes, del MotoGP y de las demás categorías. En lo que hace al Moto3, realmente Danny Ken está intratable, como dicen los españoles, va a ser muy difícil ganarle. Y en Moto2, Zarco ha mostrado una gran inteligencia, por eso el año que viene va a estar en el Tej 3, acompañando a Bradley Smith, después le va a hablar de todo eso. Y, claro, Simeón en una muy buena condición, atento a que Morbidelli venía desgastando el neumático trasero, hizo una gran carrera y ganó su primera competencia. Didier de Radigué era el último belga que había ganado, tuve el gusto de conocerlo, a Didier de Radigué corriendo en el equipo Calliva con Raimond Roche, en 500 centímetros cúbicos. Y, por supuesto, claro, Tito Rabat, que fue el perjudicado de una caída que no tenía nada que ver, pero nada más que una fisura de costilla, es todo lo que pasó con Tito Rabat, y no hay que operarlo nuevamente del hombro, que estaba recién operado, se había roto la clavícula entrenando. En el MotoGP vimos a un Marquez que ha vuelto, Marquez ha vuelto sin ninguna duda, a través de un trabajo de HRC que ha, bueno, recopilado todos los datos de los pilotos, y ha generado esta moto con el chasis 2014, y todas estas innovaciones que usted ya sabe, ya le conté, y ahora la moto va, y va muy rápido, y no gasta la goma. Y fíjense, las dos Ondas usaron un neumático duro adelante, Onda pidió a Bridgeton que lo trajera porque no estaba en el menú, y las dos Yamaha es la simétrico delantero nuevo, que es una de las nuevas producciones de Bridgeton. Realmente, para pensar, Pedrosa muy fuerte, recuperado, peleó con Rossi, al principio Rossi le ganó, cuando se puso ese neumático delantero bien, lo venció a Rossi, y Rossi se quedó tercero porque era un gran negocio, teniendo a Lorenzo atrás, y con esto, ¿qué pasa? Sale de Alemania, delante del campeonato, y con 13 puntos de ventaja. Dicen que todos los que salen de Sachsen, adelante, en el campeonato, porque son campeones del mundo, tal vez Rossi haya pensado en eso, pero está pensando en su rendimiento y el rendimiento de los demás. Ahora, Jorge Lorenzo va a tener oportunidad en Indy y en las que viene, porque Bridgeton ya no va a traer esta goma que trajo a Asen y que trajo a Alemania. Este casco que es un poco más duro, vuelve a las anteriores, entonces el campeonato se pone de maravillas. Márquez le tiene que recuperar a Lorenzo y a Rossi, y Rossi, por supuesto, está con esos 13 de ventaja, pero con un Lorenzo muy armado, pero cuéntenlo a Pedrosa, y cuéntenle a la Ducati, porque a partir de Indy, la Ducati va a tener un motor nuevo y va a ser una evolución, y sobre el final del año, cuenten a Suzuki, que aparentemente va a estrenar la caja, que es lo que le hace falta, y algunos caballos más. Por ahora, le cuento esto. En las próximas entregas, mucho más del Mundial de MotoGP.